hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy les traigo un nuevo pack de textura 100% actualizado para este 2024 con el sakura y el hijo y más pases veteranos como pueden ver aquí tengo el pantalón de hijo y la camisa del sakura y tengo el pelito el gusto de yahoo bueno chicos les voy a hacer una demostración que las texturas si se pueden ver en las partidas a meternos en un logo solitario amigo lo mejor de todo es que es el indirecto en la descripción del vídeo bueno chicos como pueden ver ya estamos en la partida y mira que si se puede ver la ropa en las partidas para que no me anden preguntando pero se puede ver la ropa en las partidas bueno aquí como pueden ver bueno como ya vieron que se puede ver vamos con la instalación de las texturas primero que todo lo metemos a z archiver buscamos la cabeza 2 loa bajamos bajamos y buscamos las texturas aquí están la hundimos le damos a extraer aquí la contraseña la contraseña ya la colocamos t a d u 4 4 5 5 bueno chicos esta es la contraseña le damos ok y se va a comenzar a extraer las texturas chicos lo puse tan rápido para que no sea tan largo del vídeo esperamos que carguen ya cargó ya cargó chicos nos va a dejar una carpeta en la parte de arriba chicos bajamos bajamos le damos clic a esa carpeta le damos clic a esa otra y esta es la carpeta que vamos a dar presionada y le damos a cortar chicos después de cortar nos vamos para memoria del dispositivo vamos a android data y aquí vamos a pegar la carpeta chicos chicos aquí le van a dar a aplicar a todos los ficheros y reemplazar chicos y esperamos que cargue también adelante el vídeo bueno chicos ya después que salga copiado vamos al juego bueno chicos como pueden ver ya estamos aquí de como manquito nos metemos a inventario nos vamos a colocar la ropa que nosotros queramos chicos les voy a mostrar todo lo que tengo bueno este es mi cuenta secundaria no tengo casi ropa pero miren ese gorrito chicos bueno chicos aquí vamos a elegir el pelo miren este pero chicos la verdad que a mi me gusto este pelo asi que me lo voy a dejar vamos a ponernos este tapabocas chicos vamos con las camisas chicos miren esta camisa que les parece esa no tiene textura esta camisa esta insana loco miren esta otra miren esta otra camisa esta tambien esta bacana chicos pero el hip hop esta mejor miren esta camisa de como de indio no se miren esta camisa bueno chicos yo me voy a colocar la camisa del hip hop bueno chicos me voy a quedar con esta camisa esta jopita quedando es insano loco nos falta el pantalón buscamos el pantalón miren este pantalón no me gusta pero ahí pasa miren lo angelical si te deseo reír dale like y suscríbete miren este pantalón chico vamos a buscar el pantalón del hijo y nos lo vamos a equipar amigo ayúdenme con la meta de los 250 light como pueden ver estamos bien insano loco las chancleticas insanas y así va quedando el outfit bueno mi gente les voy a mostrar la camisa del sakura como pueden ver también facherito este outfit también amelo amelo no mi gente lo colocamos a través de la camisa del hijo y los zapaticos estos blancos que también están facheritos y nos salimos al lobby chicos si les gustó el video suscríbanse denle like y comenten y así me motivarían a subir más videos de texturas chicos les quiero mandar un saludito para Kevin jurado un saludito también para Jose Sifontes un saludito para Enrique Ríos Cototes amigos sin más nada que decir hasta aquí llegó el video bye bye